25 minutos, un complemento ganó la defensa que pusiste a cero con el gol de Lucas Prato cambió el tigre, se retiró ya se armó, ahí ingresó, muy bien ahora lateral para el matador de victoria, sentador derecho la zona frente a nuestra posición lo va haciendo Martín Garay, Garay para ver Luciati va saliendo Luciati por el círculo central de la cancha, abre por la izquierda para la protección de los conectados Sebastián Prieto, se vio lo al área va Prieto por izquierda, centro a la olla y estaba preparado para definir para Adela que deja defensa, que da los valores para Agustín Cardoso cerca lo tiene a Garay, pelota para un número 24, Garay Garay con Luciati, Luciati para Prieto Prieto con punto Castro, sale Castro tres cuartos de cancha, Castro que abre hacia la derecha con José Panadela viene Panadela, perdió Panadela queda el balón para Medina por la banda derecha, busca el corte, no lo consigue habrá saque de arco para el conjunto local recordar que nos seguís en nuestras redes sociales nos encontrarás en Instagram y en Twitter como Tigre Líder te suscribís al canal de Youtube Tigre Líder 23 y viene la salida con el tercer río de Enrique Bologna sale para Vici Soto por la izquierda Soto con Perón, Verón para Soto sale con Junto de Varela la cambia hacia la derecha con Nicolás Trippicchio empieza con Solari Solari para Trippicchio, Trippicchio para Cacerani otro de los ingresados en este complemento sale con la pelota Santiago Ramos Bingo abre por la izquierda Valencia y Soto presiona Tigre pero no puede quedarse con el balón la tiene Verón, Verón para Solari viene con peligro el conjunto local la tiene Solari el remate que rebotó una humanidad de Luciati pelota afuera ahora lateral que favorece la defensa y que continúa en ataque